Muy emocionados están los vecinos de una calle en Arenilla de San Pedro en Pérez Celedón. Atrás quedaron los malos momentos, los carros pegados, las caídas y el sufrimiento por un camino en muy malas condiciones. La Municipalidad de Pérez Celedón terminó los trabajos en esta localidad y ahora tiene un camino en muy buenas condiciones y que facilita al 100% el ingreso para las familias que viven en esta calle. Me siento muy contenta, me siento feliz de haber visto la calle ya arreglada, que estaba espantosamente fea, que era algo increíble, no subían los carros, uno se caía, ahí caía más de una vez, más de uno cayó sentado. Gracias a Canal 14 que ellos vinieron a hacer tomas de cómo estaba la calle y se dieron cuenta que no estábamos mintiendo, que era verdad. A la Municipalidad darle muchas gracias porque pasaron la niveladora y nos hincharon la calle, le echaron el lastre. Todo quedó muy bonito, muy lindo quedó. Con los trabajos realizados, la calle quedó para que transiten dos carros sin problemas. Es otro aspecto que destacan y que los tiene muy contentos. Ahora caben dos carros aquí bien, bien. Antes no, antes era más camino para un carro nada más o así. Después a los vecinos, que sin la ayuda de ellos no hubiera sido también realidad, porque todos pusieron un granito de arena, todos contribuyeron para poder comprar el material, para echárselo a la calle. Y no, contenta, contenta. Yo creo que en todos los barrios deberían de apoyarse unos a otros para poder realizar las cosas. Un camino en pésimas condiciones a una calle completamente distinta. En solo un mes y con un poco de voluntad se lograron grandes cambios en esta calle de Arenilla de San Pedro.